Por la jornada 17 del Brasileirao, Flamengo vapuleó por 3-0 a Palmeiras y se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones. El partido comenzó muy intensamente para los locales y ya en el minuto 10 se ponía adelante en el marcador por intermedio de Gabriel, quien convirtió ante la salida del arquero Webberton. Al final de la primera mitad, el Fla mantuvo el 65% de la posesión. Y antes de eso, el rubro negro extendió aún más su ventaja a los 37 minutos por medio del uruguayo Arrascaeta, que tras una buena definición venció la resistencia del golero. Ya en la fase complementaria, Flamengo mantuvo la intensidad tan característica en el esquema de Jorge Jesús y a los 61 minutos llegó la tercera conquista. De penal, Gabriel marcó su doblete en el partido y su gol número 28 en lo que va de la temporada. Tras este triunfo con goleada incluida, el Fla alcanza los 39 minutos y comparte la punta con Santos, que también ganó por 1-0 en su visita a Chapecoense. La próxima jornada, los rojinegros visitarán a Abay, en tanto Palmeiras volverá a hacer visita, esta vez ante Goyaz.